¡Ay! ¡Daténgase por favor! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ay! Todavía no te hemos inyectado muchacho. ¡Oh Dios santo! ¡Goku es muy vulnerable para estas situaciones de dolor! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ya te dije que todavía no te hemos inyectado! ¡No puedo creerlo Goku! ¡Nunca te quejas de las consecuencias de tus entrenamientos si ahora estás haciendo mucho escándalo por una simple inyección! ¡Ay Milk! ¡Qué vergüenza! En este momento Gohan está sufriendo más que tú y ni siquiera te has puesto a pensar en él. Voy al templo a rezar cien veces por el valiente de Gohan. Pero... ¡Milk! ... ... ... ... ... ¡Con inyecciones! ¡No! ¡No quiero! ¡Odio las inyecciones! ¡Suéltame, Killing! ¡No necesito que me curen! ¡Parece! Yo nunca he usado esos medicamentos para mi último y nada... ¿De verdad? ¡Uy! ¡Qué miedo de mi papá! ¡Ahora pasaremos a la siguiente prueba! ¡Le daremos el concurso que más oye en este mundo! ¡Una inyección! ¡Ahora verás, Goku! ¡Milma! ¡Siempre te la pasas entrenando! ¡Nunca te quedaste en la casa como era tu obligación! ¡Por lo menos puede trabajar un poco y dame dinero para mantener la casa! ¡No me inyecten mi carácter! ¡Alejé! ¡Ahora verás! ¡Qué bien! ¡Por fin lo hicieron llorar! ¡No! 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 ¡No llódale! ¡No! ¡No llódale! ¡Alejé! ¡No! ¡No llódale! ¡Alejé! ¡No! 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 ¡No